El Comunicía, Conacy, está de visita en el estado de Colima para una conferencia sobre su trabajo científico en un evento académico de la Universidad de Colima, en el que se realiza un homenaje a su padre por el centenario de su nacimiento y 20 años de haber fallecido en la ciudad, a donde dedicó los últimos años de su carrera sin turismo. La defensa del maíz aprovechó de su visita para hablarnos sobre la importancia de cuidar la diversidad biocultural del maíz, otros cultivos asociados y recuperar sistemas agroecológicos como la milpa, ya que de ellos se producen alimentos sanos y actos culturalmente sin destruir el medio ambiente. Por eso, de motivo, convocamos a los medios de comunicación a la rueda de prensa para hoy lunes 18 de marzo a las 11.15 horas en el Jardín Libertad. Les cedo la palabra al compañero Alfredo Álvarez, vocero del Frente en Defensa del Médito. Bueno, buenos días a todas y a todos. Pues, antes que nada, agradecerles su asistencia, como ya le hizo la compañera Mayra Zaragoza. Bueno, pues, básicamente como introducción, decir que el Frente en Defensa del Maíz, como saben, surge en el año 2013. A lo largo de estos seis años hemos elaborado siete festivales en defensa del maíz nativo y su cultura. Este año empezamos a iniciar ya con el octavo festival, entonces tenemos por ahí una trayectoria. Este Frente surge con la idea de rescatar, sí, las variedades de maíces nativos, que como saben, Conavio y el INIFAP hablan entre 8 y 11 variedades que existen en este hermoso estado de Colima. A lo largo también de estos seis años, pues, hemos hecho diversas actividades. También decir que el Frente es un colectivo apartidista, más no apolítico, ¿no? Tenemos una postura que es informar a la población de Colima sobre qué es y los peligros a los que nos encontramos con el consumo de maíces transgénicos. Además de estos festivales en defensa del maíz nativo, hemos hecho, pues, somos autogestivos, es decir, generamos nuestros propios recursos nosotros mismos, somos soberanos en esa parte, hemos rediseñado poemarios, como ya lo hemos anunciado en otras ruedas de prensa, playeras, eventos, ¿no?, sociales, culturales. Actualmente trabajamos con la comunidad indígena de Zacualpan, ahí estamos elaborando un proyecto de rescate de semillas de maíz nativo, ¿no? Ahí la compañera Lisette Teodoro ahorita nos va a hablar de ese tema. Sin embargo, hoy nos encontramos en esta conyuntura, no nos hemos quedado en la protesta ni en el movimiento en la calle, sino que hicimos y elaboramos en conjunto la ley de fomento y protección del maíz nativo, que el compañero diputado Vladimir Parra le ha dado seguimiento, ¿no? Entonces, hoy la doctora, y estamos muy contentos de que nos dé su respaldo y su visita en cuanto al tema de por qué defender los maíces nativos, ¿no? Este, creemos que es muy importante y que ella ha sido una de las protagonistas en esta lucha, ¿no? Por la salud, por el rescate de la cultura y todo lo que representa, ¿no? El Popol Vood dice que somos hijos e hijas del maíz, entonces, pues, sin maíz no hay país decimos nosotros, ¿no? Entonces, por nuestra parte sería todo y, pues, solamente destacar y agradecer doblemente la visita de la doctora. Bueno, le cedemos la palabra al abogado del frente para que nos comente un poco sobre la cronología de esta ley que se ha llevado el proceso legislativo. Bueno, como ustedes ya saben, este ha sido un proceso lento. La primera vez que convocamos a los medios fue en septiembre de 2016, en que se desarrolló, este, y en que empezamos a desarrollar la ley de fomento y protección al maíz nativo. La idea surgió en septiembre de 2016 y de ahí hasta finales de 2018 concluimos una propuesta. Una propuesta que presentamos a la ciudadanía y que invitamos a la ciudadanía a que con su firma apoyara esta propuesta. La hicimos, la dimos a conocer en Facebook, en todas nuestras redes sociales. La ciudadanía respondió y el día 6 de diciembre del año pasado le entregamos la propuesta y las firmas en favor, este, de la misma al grupo parlamentario de Morena. La, la iniciativa, este, fue presentada por el diputado Vladimir Parra en el pleno el 17 de enero de 2019. Y, este, como frente tuvimos, este, una primera reunión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Rural y los diputados. Y tuvimos también la, la, la fortuna de contar con la doctora, este, Adelita San Vicente, que nos estuvo apoyando también en la promoción de, de esta ley. Y tendremos una segunda reunión en los próximos, en este mes o el próximo mes de trabajo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos los que acuden a este encuentro, que es de la sociedad civil, pero también es de la sociedad civil joven. Para mí es un gran privilegio estar en este bellísimo estado de Colima, aquí bajo estas bellísimas rosas moradas, en plena floración, y rodeada de jóvenes comprometidos por el futuro, por su futuro y el futuro de todos en este país tan importante para la biodiversidad y la cultura del mundo. Hay que recordar que es de, de México, de donde surgieron más de 15% de las plantas que se consumen en todo el mundo. Se originaron en manos mesoamericanas, en este grandísimo y riquísimo país, con una riqueza biocultural inmensa, que no tienen otros países del mundo. Y hoy en día alimentamos con esas especies vegetales, con esas plantas cultivadas, a todo el mundo. Tenemos una responsabilidad de cuidar esta biodiversidad, esta riqueza biocultural, no solamente para nuestro país y con la conciencia que lo hacen estos jóvenes, estos jóvenes que están plenamente conscientes y comprometidos con el bien común, sino, y para México, como lo hacen para México, sino para el resto del mundo. Es importantísimo, tenemos una obligación de proteger esta riquísima, esta altísima diversidad cultural y biológica que es sustento de nuestro país, no solamente el maíz, sino también el frijol, la calabaza, el amaranto, los chiles, en fin, decenas de especies que se originaron, que se domesticaron por primera vez en manos mesoamericanas en este gran territorio mexicano y que se han diversificado para dar sustento alimenticio a nuestro pueblo y al resto del mundo. Entonces, ¿cómo no estar de acuerdo con una propuesta que lo que está implicando es ampliar las bases legales, reglamentarias, para que no sea optativo, sino sea obligatorio el cuidar esta gran riqueza que, déjenme decirles, sigue en manos campesinas de comunidades tanto originarias como mestizas, recreándose y reinventándose, porque la creatividad campesina es muy grande, y tenemos no solamente la diversidad, así de manera aislada, sino tenemos todavía vivos en los campos mexicanos sistemas agroecológicos como la milpa, que han demostrado, por tanto evidencia de facto de los hechos como por evidencia científica, son los sistemas que deben de estarse cultivando en todo el mundo, y México puede hacer aportes de esta forma civilizatoria mucho más amigable con el ambiente, mucho más eficiente en el uso de los recursos críticos para la agricultura, de producir alimentos que además de sanos y además de pertinentes culturalmente, son alimentos producidos en sistemas que no destruyen el ambiente. Entonces, esta iniciativa, que es ya una iniciativa ahora coherente con el lineamiento del gobierno federal, de impedir que el maíz mexicano se siga destruyendo o contaminando por la liberación de maíces transgénicos, es una iniciativa que hoy, desde la ciudadanía, se acerca a una propuesta del gobierno federal, y con esto, este gobierno se acerca de regreso mucho más a la gente, a las propuestas ciudadanas que en otros regímenes anteriores, en particular los 36 años del neoliberalismo, que como bien dijo, en la intervención del foro hacia el PND, hacia el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de la República en días recientes, se desarrollará un enfoque de conservación de los territorios, una estrategia transversal a todos los sectores, para asegurar que lo que haga este gobierno, esté enmarcado en principios de cuidado integral, no solamente biológico y ambiental, sino culturalmente hablando también, de los territorios de este gran país, que es nuestro país México, y que si no tenemos esta visión tan clara de cuidado y ordenamiento territorial, y solamente se privilegian los intereses económicos, se seguirá destruyendo. Bueno, un aspecto importantísimo de estos territorios, de estos territorios campesinos, en cuyas manes se producen hoy en día todavía la mayor parte de los alimentos, es la diversidad del maíz nativo, y de todos los cultivos asociados a este, en este gran sistema agroecológico llamado milpa. Y por lo tanto, pues no puedo más que, tanto desde los principios de rigor científico que me guían en mi quehacer, como desde los principios éticos que también me guían en mi proceder, y que por cierto, obviamente, heredé de mis padres, y de lo cual hablaré mañana en la Universidad de Colima, a donde ellos decidieron venir a radicar, manifiesto un apoyo decidido, porque no solamente en Colima, sino en todos los estados de la República, se promuevan iniciativas que vayan en el sentido de conservar, de una manera cada vez más eficiente y eficaz, la gran diversidad biocultural implicada en los cultivos tradicionales de milpa y otros sistemas diversos, que tienen que todos los días van reinventando y actualizando las comunidades campesinas. Entonces, completamente no podremos conservar esta base de alimentación tan importante para México y el mundo, sino es apoyando de manera decidida la agricultura campesina y su capacidad tradicional, ya de muchos años, de generar y conservar esta gran riqueza biocultural. Con eso quisiera agradecerles, agradecer y reconocer el trabajo generoso, desinteresado que hacen estos jóvenes de Colima, y también invitarlos a que se informen y vean cómo el sustento que ellos tienen ha ido generándose a partir de estudios científicos que están ya publicados en documentos importantes, en libros que han salido tanto en México como en el extranjero, porque es muy importante que se integre este ímpetu y este afán, con esta pasión de los jóvenes, con su intuición muy clara en favor de algo tan importante como es conservar la diversidad de los maíces y otros cultivos asociados, con el compromiso de científicos que desde hace muchos años también han estado claramente sustentando con rigor posturas que van en el mismo sentido. Y bueno, y el planeta lo está manifestando, es urgente cambiar los sistemas de producción de alimento de estos sistemas extensivos, destructores de la diversidad, con el uso de grandes cantidades de tóxicos y con la producción de gases con efecto invernadero a cultivos tradicionales como el de milpa, actualizados con investigación científica, por supuesto, pero que han demostrado su capacidad de producir alimentos diversos, aptos culturalmente y sin destruir el ambiente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y a todos los medios que se dan cita en este bellísimo jardín para conversar sobre este tema tan importante. En este momento le cedemos el uso de la voz al compañero Vladimir Parra, diputado local. El diputado Vladimir Parra, pues antes de ser diputado, era también parte de su frente, de la Frenca de Maíz. Eso es lo que agradecemos tanto a él como a la presión parlamentaria de Morena por haber recibido esta iniciativa.